¿Qué es la elección italiana? Están habilitados, o sea, los que tienen la ciudadanía italiana para votar en estas elecciones. En nuestro país los comicios cierran el próximo 22 de septiembre. El próximo 25 de septiembre Italia va a renovar a 400 diputados y a 200 senadores. La elección anticipada surge tras la caída del gobierno del primer ministro italiano, Mario Draghi, y desembocará en la elección para relevar este cargo también. Por eso es importante que si estás viendo este vivo y conoces a descendientes de italianos en Argentina, que tengan la ciudadanía o algún italiano que también esté viviendo nuestro país. Bueno, ¿por qué es importante ir a votar? Y además vamos a estar hablando del avance de la izquierda en Italia y las prohibiciones que quieren llevar a cabo. Vamos a estar charlando con Manolo Contini. Él es referente político liberal republicano y trabaja tanto en Italia como en Argentina en la cuestión política. Hola, Presto. ¿Cómo estás? Hola, Manolo. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, por hablar un poquito de la situación en Italia y de los argentinos que tienen la doble ciudadanía. Presto, gracias a vos porque siempre te sumás en donde hay que estar. Siempre da la pelea que hay que dar. Sí, la verdad que para mí es un orgullo y un honor enorme que me haya decidido entrevistarme porque hay una realidad y hay muchas falacias dando vueltas como la lejanía no ayuda y los medios hegemónicos tampoco ayudan a conocer la realidad de lo que pasa con los italianos en Argentina. Bueno, primero, arranquemos. Te voy a preguntar. Según los datos, más de 700.000 argentinos están habilitados para votar. Pero en realidad, ¿cuántos descendientes de italianos, cuántos italianos hay en la República Argentina? ¿Cuánta sangre italiana? Edu, te doy un dato. Hay solamente dos países en el mundo en el que más del 50% de su población tienen sangre italiana. Italia y Argentina. Entonces tenemos que hablar de este tema. Bueno, claramente te llamás Presto Filippo, español no sos. O por lo menos sangre italiana tenés. Edu, te cuento. La verdad que se estima que en Argentina hay entre 5 y 8 millones de personas que podrían acceder a la ciudadanía. Y hay solamente un millón con ciudadanía y casi 800.000 habilitados para votar. También eso pasa, antes de que entremos de lleno a la entrevista, también eso pasa, Manolo, porque hay un desconocimiento, ¿no? Y desde los consulados, a veces no se mete presión, a ver, presión en el buen sentido, para que se informe, ¿no? Bueno, a ver, en el sentido de que hoy Argentina ha tenido tres grandes olas migratorias y hoy estamos viviendo la cuarta. 89, 2001, luego una ola, 89 claramente la hiperinflación de Alfonsín, se fue cualquier cantidad de gente. En el 2001 volvió a haber otra ola migratoria muy grande. Luego una ola más lenta pero progresiva que vino con el chinerismo, digamos, por la inseguridad, por el avance de la inseguridad en Argentina. Fue un flujo parejo, parejo, parejo. Y bueno, y últimamente ya hay una ola, es imparable. ¿Qué pasa? La pandemia y la mala situación del país hace que los consulados de Argentina estén totalmente saturados. O sea, por ejemplo, el consulado de Rosario, donde me convoca, está virtualmente cerrado para iniciar nuevos trámites. Entonces hoy la gente solamente tiene dos maneras de acceder a la ciudadanía. Yéndose a vivir a Italia y haciendo un trámite en Italia, es costosísimo, es riesgoso, salen bien, suelen salir bien, pero con un montón de trabas. La gente lo termina tomando como una aventura personal de vida. Y la última, que es costosa, pero bueno, que mucha gente la encara, que es un recurso de amparo por mora administrativa. Se envía a la carpeta un abogado de Italia y el abogado te hace toda la carpeta. Manolo, quiero que entremos ya directamente. Ya estoy leyendo comentarios de nuestros amigos que están del otro lado, que dicen yo tuve problemas con su lado, con la embajada, no me dieron los papeles, ¿qué está pasando? No es tan así de lo que están diciendo, de que no van a dar más pasaportes, ciudadanías. Bueno, ahí estoy leyendo un par de comentarios. Arranquemos de lleno. Primero, ¿qué está pasando en Italia? Bueno, Italia es una república parlamentaria. Italia elige solamente a diputados y senadores, no elige presidente. Y entonces en las elecciones siempre hay que generar acuerdos parlamentarios para formar gobierno. No. ¿Qué significa? Hay cuatro o cinco partidos políticos, se juntan, deciden armar aleatorias. O sea, uno va y expresa la voluntad del voto, elige el partido que le es afín. Luego, una vez que todo el mundo haya emitido su sufragio, los partidos empiezan a negociar para formar gobiernos. Eso a veces puede resultar sencillo y otras veces puede resultar bastante complejo. En Italia se vive una grieta similar a la que se vive acá, la agenda global 2030 y el globalismo está muy presente, de la mano del pseudo-progresismo, que es un estatismo terrible y burocrático. Y luego hay una vertiente política, que he visto en los comentarios de las publicaciones que hiciste, que está muy presente, de Salvini, Meloni y Berlusconi, que es una mezcla de libertarismo con conservadurismo y nacionalismo, que hace una oferta electoral muy, muy atractiva hoy en día. Se estima que van a ganar por el 50% de los votos contra el 25% de la izquierda y el otro 25% repartido en partidos menores. ¡Viva l'Italia! ¡Viva fratelli d'Italia! ¡Gracias! Fratelli d'Italia, hermanos d'Italia. Fratelli d'Italia, La Lega y Forza Italia. Muchos forman esta coalición. Forman una coalición de centro-derecha que tiene una intención de voto altísima y un respaldo altísimo en la ciudadanía, en el italiano del trabajo. Italia, imagínate que el artículo 1 de la Constitución italiana dice La Italia es una república fondata a su laboro. Los italianos trabajan y están literalmente hartos de pagar impuestos a costa de unos gastos exorbitantes y estúpidos que les toca vivir con la agenda de género y todas esas cuestiones que ya sabemos que no generan nada. Que acá también lo padecemos. Bueno, ¿cómo está institucionalmente Italia en la coalición? Italia acaba de disolver un gobierno. Era un gobierno técnico encabezado por Mario Draghi. Mario Draghi sería una suerte de Domingo Cavallo, por decirlo así, un técnico economista que no fue electo, nunca fue electo. Fue electo por la rosca los distintos partidos políticos, pero también ya sabemos que los bancos europeos y todo eso, a fin de garantizar el cobro, pusieron a su alfil al mando del país. En Italia, yo en esto quiero entrar enseguida en una polémica porque es clave esto. En Italia el 16 de junio se quiso votar la limitación de esto que está diciendo vos que te hiciste cargo de Liu Sanguinis, y fue uno de los motivos por el que cayó el gobierno. Porque fue tal la oposición de la Lega, de Forza Italia y de Fratelli Italia, que además ya tienen una mayoría muy grande hoy, que le quitaron la confianza al gobierno y cayó el gobierno. ¿Por qué la izquierda italiana quiere eliminar la ciudadanía italiana para los descendientes, digo, para aquellos que están en Argentina? Yo veía muchos comentarios que decían, no es así, es imposible que prohíban porque es una cuestión sanguínea. No existe tal proyecto. Primero, dos preguntas. Primero, ¿por qué la izquierda busca esto? Y segundo, ¿se puede dar? A ver, hay reiterados proyectos de leyes, DDL, se llaman Diseño di Legge en italiano, relacionado a la limitación de Liu Sanguinis. ¿Qué pasa? Italia es uno de los países más generosos del mundo a la hora de otorgar ciudadanía. Hay muchos, casi no existe registro de países que otorguen la ciudadanía como Italia. Teniendo cualquier abuelo, bisabuelo, trisabuelo con sangre italiana, la línea descendiente tiene derecho a adquirir la ciudadanía italiana. Eso es generosísimo. Y eso tiene un porqué. Porque Italia cree en la italianidad, en la cultura italiana. Cree que las personas que, como nosotros los argentinos, que tenemos muchísimo de la cultura italiana, tenemos que tener derecho a poder ser y vivir ese tipo de cultura. Entonces, de hecho, Italia invierte muchísimo en la difusión de la lengua italiana, que por más que se abre solamente en Italia, vos fijate que en Argentina hay cientos de colegios italianos, y muchos de ellos son subvencionados por el Estado italiano para que se siga enseñando la lengua italiana y que se pueda mantener viva la tradición. Italia cree en la italianidad. ¿Quién no cree en la italianidad? La izquierda, la agenda global, el globalismo. ¿Quién quiere destruir la italianidad? ¿Por qué quieren destruir la italianidad? Porque es una marca registrada, es símbolo de calidad en el mundo, es símbolo de diseño, es símbolo del italiano. El italiano en el mundo es una cosa especial. Nosotros los argentinos, muchos lo que tenemos especial lo tenemos los italianos, eso claramente. Así que hay una idea y un proyecto para destruir eso. ¿Qué pasa? Vos hoy tenés tres clases de mafias. Droga, armas y tráfico de personas. Esas son las tres mafias que más mueven plata en el mundo. En Italia las armas no existen, pero droga, bueno, existe en todo el mundo, pero hay una fuerte mafia relacionada al tráfico de personas, de inmigrantes que se le dicen ilegales, que Italia no tiene nada en contra de esa gente, simplemente Italia quiere cortar el tránsito. Esa gente es víctima de una mafia. Entonces, ¿qué pasa? En África se vende el pasaje para llegar a Italia de manera clandestina en 3.000 dólares, el que lo paga es una persona que puede llegar tranquilamente, y en Italia cuando llega esa persona se le intenta otorgar estatus de refugiados. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere hacer la izquierda? Quiere quitarnos el derecho a nosotros de que nuestros hijos sean italianos, y darle el derecho a las personas que llegan ilegamente a Italia para que sus hijos que nacen en Italia sean italianos. Italia tiene un mecanismo para que esas personas puedan ser italianas, pero le pide una residencia legal de 10 años. Hay mucha gente que no sabe esto. Cualquiera puede ir a vivir a Italia, no hace falta tener los papeles para irse a Italia. Si uno va a arreglar, en regla, con un permiso de trabajo y un alquiler donde vivir, puede pedir un permiso de soñorno, que sería una residencia, y puede vivir en Italia tranquilamente. Y luego de determinados años que está en Italia, puede pedir la ciudadanía, que son 10 años. Eso es más o menos igual en casi todas las partes del mundo. Bueno, la izquierda quiere darle la ciudadanía fácil a cualquiera que vaya a ir a vivir a Italia, a cambio que de votos, claramente. Populismo barato con eso. ¿Cómo se está presentando? ¿Con qué nombre se está presentando la izquierda en Italia? La izquierda tiene un referente principal, que es el Partido Democrático, Enrico Letta. Hay lista del Partido Democrático en la Argentina, y son absolutamente hipócritas. Cuando ellos niegan esto de que quieran limitarlo, yo hoy te envié un video de la diputada de la Marca, donde expresa cabalmente y claramente, para que no haya ninguna duda, que ellos quieran limitar el juicio sanguí. La cittadinanza, o bien, el riacquisto de la cittadinanza, parliamoci chiaro, es siempre un tema scotante para nosotros italianos e l'estero. Dicemos que ningún gobierno ha realmente voluto enfrentar esta cuestión. Ebbene, yo la semana pasada he preso appuntamiento y he encontrado el prefecto preso el Ministerio de los Internos para hablar de esto. Yo propongo, y he ya propuesto con dos diseños de ley, el riacquisto de la cittadinanza, para quien la ha persa, esclusivamente para quien la ha persa, y de limitar el juicio sanguí a dos generaciones. Certo, a este nuevo gobierno no hace piacer, porque significa perder votos preciosos en Sudamerica. Comunque, yo vado avanti con esta mia propuesta de limitar el riacquisto, lo juicio sanguí a dos generaciones y de permitir el riacquisto a todos. Per cuanto riguarda el certificado linguístico, pienso que al estero no haya ningún sentido, porque va a penalizar famílie italianas, coppie miste, y pienso que mientras en Italia ha un sentido, al estero no se la. Yo me batteré y continuaré a batterme su esto. Entonces, yo vi he visto comentarios hoy en el que decían que no, que esto es mentira, que esto no se puede. No, no, se puede, lo pueden hacer, y el que sonó, sonó. De hecho, fíjate que hace unos años atrás, también de la mano de la izquierda, se votó la ciudadanía por casamiento, que antes era casi automática, y ahora, por casamiento, tenés que rendir un examen de italiano y estar tres años casado con la persona. Entonces, eso también deja fuera a muchísimas personas que están casadas con italianos y no pueden hacer la ciudadanía porque el examen italiano es rigurosísimo, es bastante complicado. ¿Para qué sirve votar a los candidatos en el exterior? Nos están viendo un montón de amigos, estoy viendo los comentarios, después vamos a leer muchos, que dicen, me llegó el sobre, pero la verdad no sé, ya vamos a desarrollar ese punto, pero realmente, Manolo, ¿en qué cambia que los argentinos, con ciudadanía italiana, o italianos viviendo en la Argentina, vayan a votar? Lo primero que hay que decirle a todos es lo siguiente, para votar es importantísimo, ¿por qué? Porque normalmente el voto de los italianos en el exterior es muy bajo, porque la gente no sabe, no les importa, dice yo que me voy a meter con la Italia, si no entiendo lo de Argentina, me voy a meter con la Italia. Ese porcentaje bajo hace que no podamos presionar aquello que trabajamos en política, no podamos presionar para que nos mande recursos. ¿Qué son los recursos personales en los consulados? Hoy la gente no puede renovar un pasaporte porque en el consulado los empleados, para administrar 180.000 personas, es imposible, tienen que administrar cientos de situaciones, no es imposible, entonces el consulado está virtualmente cerrado, otorgan poquísimos turnos, igualmente la gestión del consul nuevo que vino emprolijó un poco las cosas, pero sigue estando detonado porque hay una cuestión básica. Imaginate que 180.000 habitantes equivalen a una ciudad mediana de Italia, por ejemplo, Pisa, donde está la torre de Pisa. La municipalidad de Pisa debe tener 2.000 empleados para administrar al registro civil, a la emisión de los documentos, a la emisión del codice fiscal, encima tienen que ocuparse de las elecciones, que viste hace poco un referéndum, a ver las elecciones, entonces nosotros, cuando vamos a Italia y decimos, mándenlo gente, y ellos nos dicen, ¿para qué le vamos a mandar gente si a ustedes no les interesa lo que pasa en Italia? No votan. Entonces nosotros decimos, gente, voten, voten. Después, claramente, yo quisiera que voten a mi partido, pero lo principal es que la gente vaya y vote. Bien. Lo decíamos al inicio, pero quiero que lo remarquemos. ¿Cuántos argentinos, descendientes de italianos, italianos viviendo en Argentina, están habilitados para ir a votar? ¿A cuántos les va a llegar el sobre? A 800.000 personas. Bien. Es un número. Es un número enorme. Enorme. Y cómo, quiero que ahora entremos al tema del proceso, porque yo veía en los comentarios, me llegó el sobre, cómo se hace, cómo es el paso a paso. ¿Lo podrías explicar, Manolo? El sobre es esto. Dice, elecciones políticas 2022. El sobre contiene exactamente dos sobres y dos boletas. ¿Sí? Ahora se los voy a mostrar. Y también contiene una cosa que mucha gente se equivoca al votar, que es un papel, bueno, acá están las dos boletas. Bien. Una boleta es a diputados y la otra boleta es a senadores. Bien. Entonces, vamos por parte. Aquellos que les llegue el sobre van a abrir el sobre y van a encontrar dos boletas. En una están los de diputados y la otra está para elegir senadores. Dentro de esa boleta... Ahí se, ahí se, ahora te muestro, ahora te muestro la... Ahora te muestro que hay. ¿Ves? Las boletas son estas. Son una verde y una... una verde y una marrón. ¿Sí? Bien. ¿Qué tiene que hacer la gente? La gente tiene que tachar el... el partido que va a votar, el partido que va a votar, hacerle una tacha y luego poner el nombre de la persona que quiere votar. ¿Sí? Si no pone nombre, si no pone nombre, vale igual el voto porque se suma al partido. Pero Italia tiene un sistema de preferencias en el que hay que escribir el nombre. No tienen lista sábanas como nosotros. Digamos, cuando ustedes vean la listita que están en esta hojita de acá, que están indicados los nombres y apellidos, el que va primero puede no entrar y puede entrar el que va cuarto porque tuvo más preferencia que va al primero. un sistema más justo que el argentino. Bueno, tenés dos sobres, tenés dos sobres, un sobre chiquito y un sobre grande que ya viene puesto con los datos del consulado para mandar. ¿Qué haces? Emitís el voto, los dos votos, emitís voto verde y voto azul, los doblás, los pones en el sobre chiquito, en el sobrecito chiquito y luego el sobrecito chiquito lo pones adentro del sobre grande junto a este coso que tiene un troquel, esta hojita que tiene un troquel, esto es la constancia de voto, esto va dentro del sobre grande, ¿sí? Y ambas cosas al consulado. Bien, entonces, repetimos. Repito. Las dos boletas adentro del sobre chico, el sobre chico y el troquel adentro del sobre grande y se lleva o al correo o al consulado. Es gratis, totalmente gratuito. Bien, se acerca, entonces, repitamos. Llega el sobre con las dos boletas, una para senador, otra para diputado, eligen el partido y dentro del partido ponen el nombre del candidato que quieren. luego a esos dos sobres mandan el sobre chiquito, luego meten el sobre chiquito en el sobre largo, grande, junto con el troquel. Junto con el troquel. Y ahí lo llevan a cualquier oficina del correo o al consulado. Bueno, pasemos, si todavía hubo otras preguntas, yo estoy anotando acá lo que está llegando en el vivo. Si todavía no me llegó el sobre, ¿cómo hago? O sea, hay un montón que están diciendo yo no tengo el sobre para votar, ¿cómo hago? Bueno, mucha gente está desactualizada en la base de datos. ¿Por qué? Porque cuando hizo los papeles, declaró un domicilio, luego ese domicilio cambió y entonces lo que tiene que hacer es actualizar el domicilio, ahora ya no hay tiempo para hacerlo, entonces tiene que ir al consulado desde el domingo 11 hasta el domingo 18, inclusive los consulados van a tener todos una ventanilla abierta hasta las 3 de la tarde exclusiva para las elecciones. Entonces, sin hacer cola, sin pedir turnos, sin hacer nada, se acercan y dicen no tengo el sobre, le toman, lo van a tener ellos ahí porque los sobres que no se entregan se devuelven al consulado y ahí le entregan el sobre. Bueno, pasemos ahora directamente a la cuestión candidato. Muchos están preguntando a quién votamos, a quién no, a quién sí. Vos, Manolo, apoyás al candidato a senador Marcelo Bomrad de la Lega en Argentina. ¿Por qué los que nos están mirando tienen que votar a Marcelo Bomrad? Bueno, Marcelo tiene una altísima trayectoria en la vinculación entre Italia y Argentina, es directivo de la Cámara Comercio de Buenos Aires y es directivo del Club Esportivo Italiano, es dueño de un laboratorio farmacéutico y es una persona que se ha formado en Harvard, tiene un MBA en Harvard, una persona formadísima, un lujo de persona, es muy apreciado en Italia, están esperando en Italia tener diputados o senadores de la talla de Marcelo porque eso subiría mucho el nivel. La verdad que los diputados que han ido... Déjame contarle una cosita, Edu, porque está buena la pregunta pero te quiero contar que mucha gente esto no sabe. Italia es tan generosa en este sistema político que le otorga a Latinoamérica la posibilidad de poner diputados propios. O sea, Marcelo iría al Senado de Italia en representación de los argentinos, en representación nuestra. ¿Está? Hoy hay gente que va a Italia o hay gente que está ejerciendo este rol en Italia. déjame decirte que hay un partido que lo he visto nombrar en los comentarios y me da mucha pena que la gente lo vote. Primero el PD porque fomentan esto de limitar el USANGUINIS y segundo la USEI que es un partido que tiene el único diputado de la historia italiana que fue destituido fue un diputado argentino de la USEI. ¿Está? Eso lo pueden buscar. Sí, claro. Bueno, entonces estas cosas son las que no tenemos que hacer. El único tipo, el señor Cario lo pueden encontrar en Página 12 tiene una buena noticia con respecto a eso lamentablemente, pero el único medio nacional que se hizo cargo de esa situación porque en la elección anterior hicieron un fraude, compraron las boletas en el correo, estas boletas que hicieron fueron al correo y le dijeron ¿cuánto valen las boletas? tanto, las compraron y las llenaron todas a cada una mano y terminaron siendo electos. Eso es la USEI. ¿Está? Eso, hay un diputado, hay una persona ahí, un tal San Gregorio que está haciendo campaña hoy, tiene una campaña millonaria la que está haciendo por todos lados y la verdad que hay que decir a la gente ojo con eso porque el único papelón, el único diputado destituido de Italia fue de Argentina. Entonces necesitamos subir mucho el nivel. Bueno, Marcelo Ombra sube de ese nivel, habla inglés perfecto, habla italiano perfecto, habla, bueno, castellano perfecto y él es afiliado a la Lega hace 20 años, es un viejo amigo muy reconocido por la gente de la Lega en Italia, inclusive está propuesto para encabezar el Ministerio de los Italianos en el mundo que es un proyecto de la Lega junto con la revalida automática de los títulos de las personas que estudian en Argentina. O sea, además de mejorar los servicios consulares, además de llevar el Jusanguinis a un derecho constitucional, nosotros proponemos que los argentinos en general, no solo los italianos, sino que los títulos de la Universidad de Argentina sean automáticamente reconocidos en Italia. ¿Entendés? ¿Para qué? Para facilitar, porque nosotros somos, así no tengamos parientes italianos, somos italianos en Argentina. Entonces, creemos que esa sería una acción extraordinaria. Manolo, ¿qué representa la Lega? ¿Qué valores representa? La Lega representa el emprendedor pyme, el trabajador italiano, representa la italianidad, representa la calidad de los productos italianos, la gastronomía italiana, el turismo italiano. La Lega es el partido más italiano de todos. La mayoría de los medios, esto te lo quería hablar con vos en vivo, porque cuando uno empieza a buscar sobre el tema electoral en Italia, la mayoría de los medios marcan a esta coalición, a la Fratelli de Italia, como la ultraderecha, viste, como Le Pen en Francia, la ultraderecha que va a destruir todo en Italia. ¿Por qué crees ese ensañamiento, sobre todo cuando Fratelli de Italia está liderando la mayoría de las encuestas? Bueno, Giorgia Meloni de Fratelli de Italia es un lujo de dirigente, es una persona que también es hiperformada de un cuadro extraordinario, que viene resistiendo los embates y creciendo mes a mes, año a año. Fratelli de Italia hace cinco años atrás medía el 5%, y hoy está rondando el 28% de intención de voto. Una militante de hierro, la verdad, la verdad, incansable defensora de la italianidad y de los derechos de los italianos. Así que, que tan permanente amenazado por Europa, Italia ya ha cedido parte de su soberanía a Europa, ¿qué implica eso? Por ejemplo, bueno, el no tener una moneda, el ajuste fiscal que permanentemente le pide Europa, la política restrictiva, por ejemplo, con respecto a las jubilaciones, y esta historia de los inmigrantes que les obliga a Italia como ser el lugar más cercano a África, a absorberlo todo, y la verdad que los italianos están un poco cansados de esto. De hecho, tener el 50% de intención de voto no es un azar, no es una fábula, es una cuestión real, digamos. Hay un discurso, hay un discurso antiimpuesto, hay un discurso en favor de los italianos, de emprendedor, de la persona que día a día se carga a Italia al hombro. Es impresionante cuando me relatás lo que está sucediendo en Italia, cómo podríamos ser el espejo del futuro nosotros, no vayan para ahí, miren cómo estamos nosotros, ¿no? El voto de los ciudadanos que están en la República Argentina, ¿puede detener el avance de esta izquierda totalitaria italiana? Y todo suma, claramente. Sería importantísimo que de Argentina pudiésemos dar una clara señal también de frenar este delirio de la izquierda que tanto nos perjudica acá y perjudica a Italia y está perjudicando a todo el mundo, claramente. Marcelo Bonrat, ¿cómo está trabajando él actualmente con el tema de la campaña y cómo se está posicionando? Bueno, la campaña es latinoamericana, es una campaña latinoamericana, él estuvo en Chile, estuvo en Brasil, ya está recorriendo la Argentina, está visitando también algunos medios que también gentilmente le están ofreciendo, le están abriendo las puertas para escuchar la propuesta, está, ayer visitó el interior de Córdoba, San Francisco, esta mañana Santa Fe, Paraná, ahora regresó a Buenos Aires, hay una conferencia en la UCA hace un rato, y las próximas visitas son Asunción del Paraguay, Córdoba, creemos que si Dios quiere repite Rosario, Mar del Plata, y Montevideo. Bien, ahí están preguntando amigos de Uruguay, hey, estoy en Uruguay, ¿podemos votarlo? ¿podemos votar? Es una campaña latinoamericana y pueden votar a Marcelo Bonrad en toda Latinoamérica. Bien, a mí me llamó muchísimo la atención cuando me contaste lo de la ciudadanía, ese fue el motivo principal del vivo, ¿podríamos decir que la izquierda italiana quiere eliminar un derecho de todos los descendientes italianos? Y que hay un sector de la política que lo está avalando, digo, porque hay un silencio cómplice de los medios de comunicación de un sector de la política, salvo Fratelli de Italia que está denunciando esto. No, no, el principal denunciador de esto es la Lega. Déjame ser honesto con esto, el principal opositor a la modificación del Jus Anguinis es la Lega. Yo le invito a todas las personas que estén ahí que ingresen a los perfiles de Facebook o de Instagram de Mateo Salvini y van a ver que siempre en cada oportunidad dice el Jus Anguinis no se toca. ¿Está? El Jus Anguinis no se toca. Y Enrico Letta que es el secretario general del Partido Democrático dijo claramente en campaña hace pocos días el Jus Solis es nuestra bandera de campaña. ¿Está? O sea, eso está puesto todo en redes sociales. Esto no es algo que digo yo que inventa... Esto lo pueden ir a las redes sociales de cada uno y lo ven tranquilamente están muy claras esas dos posturas. Meloni claramente también defiende al Jus Anguinis. No, no, no. En eso no te quiero decir que no. Pero la bandera del Jus Anguinis es de la Lega. Bien. Entonces, como mensaje final a todos los descendientes de italiano, a todos aquellos que tienen la ciudadanía italiana, infórmense si no les llegó el sobre. ¿A dónde tienen que ir si no les llegó el sobre, Manolo? En Argentina hay nueve consulados. Está consulado de Buenos Aires que está en Casa de Reconquista, hay un consulado en Loma de Zamora, un consulado en Morón, después tiene Rosario, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Cada uno de esos consulados abarca la zona de influencia. Bahía Blanca agarra toda de toda la Patagonia, Mar del Plata todo el sur oeste de la provincia de Buenos Aires, La Plata agarra el sur del gran Buenos Aires, bueno, Loma de Zamora, Tres Ferro y esto, bueno, Rosario agarra todo el litoral, Córdoba agarra todo el este, el oeste del noroeste argentino y Mendoza agarra todo cuyo. Bien, entonces, para nuestros amigos que estén del otro lado, que vayan a buscar el sobre, que se informen y que le den un voto de confianza ahí a la Lega con Marcelo Ombrano. El cierre de esto es lo siguiente, la Lega es el segundo partido más importante, político más importante de Italia. La Lega gobierna la Lombardía, el Véneto, que son las dos provincias más ricas y más productivas de Italia. El Véneto y la Lombardía son la región más productiva del mundo. Eso es todo administrado por la Lega. Cuando cualquiera usted va a Italia y visita el Véneto, que es donde está Verona, Venecia, Pado, Valdago de Garda, todo eso, se va a dar cuenta claramente que está gobernado por la Lega porque todo funciona a la perfección. Hay otras provincias que no es así. Pero te quiero decir, esta coalición del centro derecha gobierna 14 de las 20 provincias de Italia. Tenemos más de mil intendentes. Hay una vocación de gobierno clara y una posibilidad de hacer una excelente gestión de Italia. Bien. Bueno, estamos hablando con Manolo Contini, el referente político liberal republicano en Italia y aquí en Argentina. En estas elecciones donde la Lega le quiere poner un freno a los disparates es el autoritarismo de la izquierda italiana. Muchísima suerte Manolo en estas elecciones y vamos para adelante. De acá, perdón, acá abajo en este vivo después vamos a dejar las redes de Manolo y de Marcelo y ustedes los contactan cualquier duda que tengan y si no les llegó el sobre. Bueno, todas las situaciones que se pueden dar en estas elecciones. Edu, te cuento que la casilla de mensajes ya explotó antes de esto porque me robaste en el anuncio y ya pude contestarle a alguno por privado. Las consultas siempre son lo más variadas. Hay muchísimas situaciones en esto y yo hoy soy funcionario del Comites que es un organismo que representa a los italianos en Argentina y tengo autoridad para contestar este tipo de preguntas y para ponerme a disposición de cada una de las personas que quiera tramitar la ciudadanía o que tenga la ciudadanía y tenga algún problema que los más comunes son que no están inscritos en el aire que es un registro italiano en el mundo y no les lleguen los sobres o que estén haciendo la ciudadanía en Italia y estén esperando alguna respuesta el consulado Rosario y que no le entreguen Italia a la izquierda que aquellos que tienen la ciudadanía le den la posibilidad con el voto que otros que no la tienen la puedan tener porque es el derecho Enorme presto enorme de verdad que te agradezco infinitamente y espero que nos tomemos un café pronto Muchísimas gracias Manolo Manolo Condini ahí hablando de las elecciones en Italia y de que vos te tenés que apurar dale tenés que ir a buscar el sobre y ayudar Italia Manolo muchísimas gracias saludos gracias saludos a todos guarda guarda cuesta terra que te gira en sieme a noi aunque cuando ebu pues no 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 chau ya